¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alex Andrade y hoy vamos a estar decorando mi casa. Gente, lo primero que vamos a hacer es limpiar el desmadre porque aquí está muy, pero muy sucio, en serio. Muy dulce, es del año pasado, ¿qué me dicen? ¿La dejo o la quito? Y pues tenemos la jardinera resucia y pues las paredes sucias. Evidentemente no vamos a pintar la pared porque ni tan siquiera tenemos tiempo. Por supuesto tenemos esta leña preparándonos para el invierno. Me tiras de aquí, ni cae ni me. Haría parecer un instrumento de limpieza. ¡Qué increíble soy! ¡Súper buen mago! Hasta ha vivido una araña aquí ya. ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! ¡Venos, vaquero! ¡No me rayas! ¡Porque me abandonan! ¡Corre pera, corre! El cementerio de hojas. ¡Venos, vaquero! Vine a buscar los adornos donde creí que los había dejado Pero solo encontré Una gallina Una gallina Oliendo huevos Calentando huevos No sé qué está haciendo pero Solo encontré una gallina Vámonos Dejémosla Dos mil años más tarde Esta bolsa me va a servir para después Una cosa Una jeep Súper útil Una estrella Un adorno Un pedazo de trapo Una bolsa Y bolsa El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nueve Por supuesto Mantas muy útiles Pero ya tengo una idea más o menos de lo que voy a decir Y básicamente lo que voy a decir es que voy a poner algo en la ventana Y voy a poner algo aquí Este es un cuadrado ordinario Oye, oye, despacio cerebrito ¿Cómo? ¿Ah? Oh Me es al revés A mí se me olvidó probar las luces Así que lo tenemos que hacer ahorita Porque si no las juego Y luego ya no sirven Vaya, no encuentro fallas en su lógica Oye, boludo Es Esto se enciende Se enciende Y vamos a hacer eso con todas las luces Y a ver Si encontramos una que no nos sirva Tres días después Vamos a poner algo A ver si necesitamos Necesitamos No La que ve Se rompen el impacto también No, esa era la más bonita ¿Qué es este? Ale Es que no me acordaba que era una que era como de cristal Mira, Ale Ay, miren Es que tenía unas chibolitas así bien frágiles de cristal Y Arroje una chibola desde arriba y entonces ¿A qué daño? Se explotó Era así de Bien bonita Y Pues ahora solo es esta Ahora quedó esto Esto Más que esta era la más bonita Aquí ponen los últimos adornos Los últimos detalles En ese momento Cell sintió el verdadero terror Vamos para abajo pues Te voy a dejar adentro La cuestión es que ya estoy cansado Y ya Hay poca luz Bueno, ya se va a ir O sea, ya se va a ir el sol Así que creo que vamos a continuar Mañana Ya terminamos de decorar Solo falta poner el último adorno Que es este Que lo vamos a poner en la puerta A mostrar Cómo quedó Se lo voy a poner de frente Vamos a decorar esta parte De aquí Entonces vamos a arreglar esto Les voy a mostrar Es esta parte de aquí Y lo que quiero hacer es colocar luces Aquí arriba Amigos, están listos para ver cómo quedó Vamos Vamos, Steven conectarla Vamos en 1, 2, 3 Ah, bueno Vamos en 1 Esperando Ok Me avisan Están esperando 1, 2, 3 Y quedó así Quedó así De cool Y genial, amigos Y ahora vamos a ver Cómo quedó la otra parte De noche Espero les haya gustado Mucho de este video Recuerden suscribirse Darle a la campanita De notificaciones Dar un gran like De paso Déjenme días para Dios Porque no tengo Voy a estar haciendo videos Todo diciembre Y enero Porque luego Entro a la universidad Y bueno No tengo mucho tiempo Pero voy a hacer videos Irregulares Después De notificaciones 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 Gracias. 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 Gracias.